Muy satisfecho con el desarrollo que ha tenido el proceso de matrículas en la Universidad de Valparaíso, se manifestó el rector Aldo Valle. La convocatoria ha sido tan exitosa que el primer día del proceso se matriculó prácticamente la mitad de los convocados. El rector visitó este viernes el polo de matrículas en el Polideportivo de Playa Ancha, ocasión en que recorrió los stands de las 10 facultades de la UB y conversó con académicos, nuevos estudiantes y sus padres. Con muchísimas gratificaciones he visto que la Universidad de Valparaíso ha tenido un proceso de matrícula de gran convocatoria, lo que nos alegra desde luego porque eso importa un reconocimiento a nuestra institución. Ayer la universidad matriculó prácticamente el 48% de toda su oferta, 1652 estudiantes. Es, creo yo, la primera vez en un proceso de matrícula en que durante el primer día se matricula, bueno, casi el 50% de la oferta. Asimismo, Aldo Valle valoró la gran cantidad de personas que postularon a la Universidad de Valparaíso como primera o segunda preferencia. Eso, desde luego, es también una señal muy favorable para el proceso formativo. O sea, son estudiantes que tienen muy claro que es lo que quieren estudiar, dónde lo quieren hacer y en la medida también que logran ese objetivo significa que son estudiantes de muy buena calidad. De modo que hay ahí un conjunto de razones que nos hacen ver con muchísimo optimismo los resultados de este proceso de matrícula. El polo de matrícula funciona hasta este sábado 14 en las dependencias del Polideportivo de la UB en Playa Ancha de 9 a 17 horas. En los campos San Felipe y Santiago, los polos de matrícula funcionan en el mismo horario en sus respectivas sedes, Camino a la Troya, esquina del Convento y Brigadier de la Cruz 1050 San Miguel. ¡Gracias!